Hombre, si ya más que llenarse mucho hija, ¿qué vamos a hacer con todos? Vamos a ir para él y yo, así dice yo. Sí, porque ya con muchos hijos, aunque usted la quiera ayudar, ya también no sean abastos ustedes, porque no tienen mucho. No, no tienen mucho, pues, vamos a dar que comer para él y más todos los hijos de él. Entonces, al que es los tres, todavía vamos a, pues, lo vamos a mantener nosotros, pues, aquí, si él que ya no quiere, pues, regresar con el hombre, ¿verdad? Si el hombre que quiere, pues, viene una barra para él, pues, que lo lleve, que lo lleve. Porque la verdad, él está buscando eso por él, de él. Porque él tiene la culpa, porque solo tomate, tomate. Yo estaba reañante también, ya no tomás José, porque se hace mal, así yo, ya no tomás, porque vas a dar que, vas a trabajar, vas a dar que comer tus mujeres, tus hijos también, dale buen sofro, pues, así yo. Y lo que perjudica es que, mire, ahorita a Marta la hemos encontrado llorando amargamente, de la decepción va de ver la situación que está sufriendo ella ahorita. Sucia está. Toda orinada, sucia, hasta café, se le miraba de tanta tierra del pañal. Y imagínese, Marta, esta acaba de operarse. Sí. Y, este, ¿cómo se llama? La nena necesita comida, igual el, el nene, pues, necesita que comer, ella también que le preparen su comida. Y por eso ella nos dijo a nosotros que le hiciéramos favor de traerla el día de hoy, para ver si ustedes le dan posada y, más que todo, ustedes si le ayudan en su dieta, va. Y a eso viene, ¿qué? Sí, nosotros lo vamos a hacer, otra manera para hacer, porque me llevé que ustedes vinieran para acá. Usted tiene que ser, como dije, responsable para nosotros. Es que si ella iba a venir solito del señor, va a venir a hacer del problema acá. Y eso es lo que no me gusta. Y eso es lo que no me gusta, aquella vez venía, ella venía aquí, cuando nos está embarazada, este pato. Venía acá, y hay otro, su hermano allí, como, como le gusta, a, a, como se llama, el puro. Y ese yo, a visto ese, y la marihuana, es la que no han dejado ahí, para dejar ese. Y eso es lo que vine acá, y porque, a medianoche, porque este día no tengo teléfono para llamar a la policía, para llevar. Pero como yo no, como quiero repetir, pues, que solito, sí, solito. Mira, ves, que ellos venían acá, para dar de este, de licitación de estas, nosotros tienen que ver. Y nosotros, a ver, cómo vamos a hacer, a mantener de este patojo, para, para crecer, pues, para lavar. Y así se hace. Porque si yo allá, ¿y qué hace? Nada. ¿Qué hace? Nada. Allá, primero, para el montón, patojo, y no se hace nada. O sea, ahorita, de la mañana, los días que comía, a mí, despertó, y ya no llegó ya la mujer, entonces, yo me levanté, y si yo comía, a mí, si yo. Y ahorita yo, y yo, no he comido, yo, desayuno. ¿Ya no has comido? No, sí. Lo que sería bueno es de que, este, si le traemos acá a Marta, pues, si le ponen una denuncia. Sí. Porque lo que yo le, lo que yo le entiendo a él, y nos dijo, una muchacha, no quiero decir quién, pero, nos dijo que, ahorita, Margarito, no anda solo tomado, sino que también anda drogado. Y su hermano. Y su hermano. Y la otra vez, a Alfonso, el hermano que andaba drogado, le intentó tirar un coco. Ajá, por detrás. Ajá, entonces, sí, cree, ajá, entonces, sí, creemos eso, porque ellos no solo toman, sino que también se drogan, y recuerden que una persona, ajá, le pegaron al papá, ajá, entonces, una persona drogada, ya no tiene, como que razonamiento, y yo, por lo que he escuchado, que cuando una persona se droga, tiene hasta más fuerza que uno, uno de bueno, va, que uno anda sin ninguna sustancia. Entonces, como dice Alfonso, si Marta, como los papás, ustedes ya dijeron que sí le ayudan, ¿verdad? Pero para quedarse más seguros, sería bueno ir a, a poner una denuncia. Porque recordá que Margarito hoy te anda drogado, y escuchaste vos quienes dijeron, entonces, él no va a razonar, y el enojo de él va a ser que vos te vas a venir aquí, y imagínate que venga aquí, ¿qué vas a hacer con tus niños vos recién operada? O sea, ellos te van a apoyar, pero sería bueno de que la policía esté al pendiente de vos y de tus nenes. Ajá, porque imagínate que... Porque no es... Porque no es... Porque no es... Porque no es... Ajá, y aparte de eso, nosotros como, como grupo, ¿verdad? Tratamos ahí sí que, de velar por los beneficiarios, en este caso de Marta, ¿verdad? Ya que, pues, muchos suscriptores han, han dejado algunos comentarios ahí, ¿verdad? Cerca de ella, que por qué Marta, pues, no dice la verdad. Y así como ahorita, pues, en esta situación en la que está pasando, de que ahora, pues, si ella se viene para acá, como explicaba su papá, ¿no? Ellos también corren el riesgo. Y recordemos de que como también acá, pues, solo él está de varón. Entonces, no es como que él tenga otros hijos, o otras familias que las puedan apoyar, ¿verdad? O sea, en caso que si ellos vinieran, pues, ellos saldrían también, ¿verdad? O sea, no les pasaría nada a Marta. Pero imagínate que vengan todos bien drogados y solo él. Entonces, él no va a poder hacer nada. Entonces, sería muy bueno, Marta, que... Vamos a poner una denuncia. Que ponieras una denuncia acerca de tu esposo. Porque no es igual que ahora la vamos a poner, a que la va a poner ella, porque ella es la esposa prácticamente, ¿verdad? Entonces, a nosotros, pues, no sería... Y aparte, como dice él, va, de que, que bueno que venimos nosotros, que nosotros tenemos responsabilidad de Marta. Es decir, pero realmente nosotros no podemos hacer nada. ¿Por qué razón? Nosotros solo somos un medio para que las personas puedan ayudar a los necesitados, ¿verdad? Como Marta. Entonces, nosotros no tenemos responsabilidad y tampoco podemos hacer mucho. Entonces, nosotros, por favor, de llevar a Marta a que ella ponga la denuncia, podemos. Pero más no, porque nosotros no somos autoridades ni nada. O sea, si Margarito viene ahorita drogado y nos intenta hacer algo, nosotros no podemos hacer nada. Porque también somos indefensos como ustedes, ¿verdad? No es como que nosotros le digamos así como que Margarito, estate quieto o algo y no pasa el caso. Más que todo, Margarito ahorita nos tiene un odio o un rencor. De eso, esta propiedad es de ustedes, ¿sí? Entonces, él acá no puede entender. No, pero, o sea, como te digo, drogado, él no entiende. Enojado aparte. Nosotros acá tenemos una actividad y lo que pasa es que nosotros estamos pensando. Como yo tengo yo el grupo de integrantes cocodras, solo ese lo voy a comunicar ahí para así tenemos. Ser una hoja. Ah, una integrante. Cualquier cosa, vamos a pasar de acá y está listo. Eso es lo que yo quería hacer, esto de aquí. Entonces, sería bueno. A comer no hay ningún problema, así tiene que ser. Sí. Si, lo que es lo del cocodras, pues lo apoyen. Y como ahorita Margarito, él está enojado porque nosotros le hemos llamado la atención. Que cambie, va, que sea más responsable. Y ahorita nos está echando la culpa a nosotros, a todo el grupo, que nosotros obligamos a Marta que se opera. Y la decisión estaba en ella. Y Marta ya no quiso tener más hijos y operarse por la situación, como dice usted. Con más hijos, ¿qué va a hacer Marta? Sí, ahorita con tres se le está complicando la vida, tanto en alimentación y en qué hacer, ¿verdad? Entonces, como nosotros le hemos hecho ver las cosas a Margarito, él está súper enojado con nosotros. Y incluso Marta nos dijo que hasta maltratándonos estaba, va. Y prácticamente como que tuviera un gran odio contra nosotros porque le hemos llamado la atención, va. Y cuando uno le hace ver los errores a la persona, pues no les gusta. Como decimos, a nosotros no nos gusta que nos digan la verdad, va. Entonces, como seres humanos nos enojamos cuando nos dicen nuestros errores. Y eso es lo que está pasando con él, ¿verdad? Entonces, ya que ustedes tienen acá como un grupo, dice usted, va. Entonces, sí sería bueno de hablarles, va. Y para que estén más seguros, ya que Marta, pues sí necesita bastante de la ayuda de ustedes como papás. Y pues gracias por aceptarla de nuevo, ¿verdad? Ella dice que va a estar aquí su dieta, pero ojalá que reflexione Marta con todo lo que te está pasando. Y yo sé que Dios no te va a abandonar. Y si vos tomas la decisión de alejarte de un hombre que no te está haciendo bien en tu vida. Es por algo. Y créeme que Dios nunca te va a dejar desamparada. Y siempre te van a ayudar. Entonces. Y tanta gente no le ayudan. Incluso los suscriptores no van a dejar de apoyarla por eso. Al contrario, lo han hecho por ella y por los nenes. Porque mira, las ayudas han venido tanto por ese bebé que tenés ahí, como por él y por María. Las bendiciones vienen por los niños. Así es. ¿No creas que por Margarito viene? No. No. No tiene que ver eso. No. Imagínate, digamos que no es por tirarle a los hombres ni nada, pero al final cuando uno se separa o está con una pareja, uno de mamá es que mira cómo rebuscarse la comida para sus hijos. Y entonces, ha sido operada, ahorita pues como nadie está allá, se las tienen que ingeniar. Y se levantó a hacer su comida. A lavar. Y gracias a Dios de que pues le han llevado despensa y ella tiene de dónde comer. Y el hombre, ¿por qué no pensó con eso? Si gracias a Dios que usted está ayudando después para su mujer y él no piense de eso, Gracias a Dios pues que le bien me ayude, gracias a Dios que hay que comer. Si. Ten mi maíz, ten mi azúcar, mi ator, que después. De todo tiene doña María. Sí, a veces se le entregan más de mil quetzales de víveres. Solo en víveres. Tres cartones de huevos, de todo. Solo tiene que hacer nada más cuidar la manta, decirle igual te voy al baño o voy a ayudar a los niños para bañarlos o cambiar. Darles comida, sí, un hombre hasta cocinar puede. Le pedimos de favor que le hiciera un baño así, ciego. No lo hice. ¿Ban? Porque así como a ella le cuesta ir al mor. ¿Cuesta, pues? Sí, sí, cuesta mucho. Y no tienen ni baño. No, pues. Y las personas que ayudan pues lo que quieren es mejorarle. O sea, más que todo llegaron algún día con una necesidad más. Y gracias ahí a muchos suscriptores pues ahora ya tienen su casa bien bonita, va de bloco. Y también pues se le ha ayudado a Marta ahorita en la operación. Se le ha llevado ropa para el bebé, despensa. Entonces, ¿qué toca ahí? Margarito va a trabajar. Pero como no quiere. Y seguir, o sea, para adelante. O sea, mejorar. Establecer su familia. Cuidar a sus niños. Y eso es lo que quieren las personas. Y eso es lo que nosotros como grupo tratamos de orientarlos, ¿verdad? De verles la vida de otra manera. De que pues ya no sigan como antes. Que antes pues tenían su casita así bien humilde, ¿verdad? Pero gracias a los suscriptores pues se les hizo una casa de bloco bastante bonita. Y entonces. ¿Y todo eso? ¿Cómo? Dios nos dice que no está bien bonita, mirá su casa. Como el hombre así no pensó de ese. Ya tiene su casa. ¿Y qué más quiere? Y dice, gracias a Dios que pues está ayudando usted. Porque gracias a Dios pues. Con su casita, con su libre. ¿Qué más quiere ese hombre? No quiere nada. Trabajar. Y lo poquito que gana ahorrarlo. Es. Y lo poco que gana lo que hace es Tomás. Y lo que hace también es comerse la comida de los niños. Porque hubo una etapa. En estos últimos meses se la estaba llevando despensa para ellos dos. Más para María que tiene desnutrición. Y en menos de una semana se comían lo de mil que sale, ¿verdad? Si no se lo llevaba a tener escondidas de Marta le iba a vender por la. Sí, porque se lo comían rapidito. Se lo comía se lo llevaba a. Y cuando le fuimos a quitar los puntos a Marta. Se sirvió un platote de arroz con frijol. Él y no le dio nada a Marta. Y nosotros vimos que él comió y a Marta no le dio. Mira Marta, tu hermana, ¿cómo tiene su bebé? Ay, mi bebé. ¿Y usted tiene esposo? Sí. ¿Y aquí usted no? Sí, aquí estoy con mi mamá. ¿También? Sí. Sí, aquí estoy con mi mamá. Sí.